Creo que sí, creo que debería conocerse el contenido del acuerdo para saber si es un acuerdo equilibrado, saber si tiene una base programática creíble, saber cómo reparte los posibles candidatos antes de finalmente votarlo por parte de la militancia. Da la impresión de un acuerdo similar al que presentó el Partido Socialista a sus bases o el propio Podemos a sus bases. Son acuerdos bastante dirigidos o propuestas y encuestas bastante dirigidas. ¿Corre el riesgo Izquierda Unida de quedar diluida dentro de la estructura de Podemos, de convertirse en un satélite, de perder identidad en este pacto si se produce con Podemos? Sí, yo primero querría clarificar que no hay ninguna confluencia. De hecho, nosotros en Asturias nos estamos peleando todos los días con Podemos. Por lo tanto, lo que hay es un mero acuerdo electoral y habría que hacer un balance de pros y de contras. Yo creo que gana más Podemos que Izquierda Unida. Izquierda Unida había hecho una buena gestión del resultado electoral. Las nuevas elecciones no son unas elecciones únicamente en clave de lo nuevo frente a lo viejo. También son unas elecciones en clave derecha-izquierda que le favorecen a Izquierda Unida. La coherencia y la izquierda le favorecen a Izquierda Unida. Sin embargo, pactamos con Podemos que en estos momentos tiene dificultades porque no ha hecho una buena gestión de los resultados y tiene dificultades también con sus alianzas. Nos convertimos en una suerte de paliativo de Podemos de cara a las próximas elecciones y luego corremos el riesgo de diluirnos en un grupo parlamentario amplio donde no tendremos, como digo, grupo parlamentario y no tendremos portavoz. Por lo tanto, tenemos dificultades en una Izquierda Unida que por otra parte estaba bastante débil ya después de los resultados electorales, pero que tiene un voto bastante seguro, un voto heroico, se ha dicho en algún momento. Y que ahora no entenderá muy bien qué ha pasado en tres meses para que pasemos de la confrontación al acuerdo. Pero da la sensación, bueno, al escuchar al recortación hay más que una sensación. El otro día Alberto Garzón decía que él iba a ser el facilitador en este proceso. ¿Hay varias almas dentro de Izquierda Unida, los que quieren la confluencia y los que, como usted, claramente no la quieren? No, no, yo quiero la confluencia. Lo que no quiero es un pastiche. Lo que no quiero es un acuerdo de conveniencia, podríamos decir un matrimonio de conveniencia donde una de las partes se lo lleva todo y la otra parte se lleva muy poco, que es mi opinión con respecto a Izquierda Unida. Si fuera confluencia yo estaría encantado, pero no, es un acuerdo de conveniencia, un acuerdo electoral, y en un acuerdo electoral hay que ver tácticamente qué es lo que te aporta y desde el punto de vista estratégico también qué obtienes. Yo creo que te aporta poco tácticamente, como he dicho antes, confunde más que aclara, y desde el punto de vista estratégico creo que no se pueden sumar artificialmente los votos de Izquierda Unida más los votos de Podemos. Dos y dos no son cuatro y sobre todo en tres meses, ¿no? Por lo tanto, ese planteamiento o ese futuro que se habla del sorpaso o de la victoria sobre la derecha, a mí me parece más un señuelo que una realidad. Se podía haber ganado a la derecha, se podía haber hecho un gobierno de progreso, pero no se ha hecho y ahora se abre la caja de los truenos porque se da la oportunidad al Partido Popular de recomponerse y se da la oportunidad de retomar la vieja idea de una gran coalición. Por lo tanto, estamos haciendo lo contrario, o están haciendo desde Podemos lo contrario de lo que dijeron. Pero imagínese que se produce ese sorpaso que usted acaba de mencionar, que en un escenario donde Izquierda Unida y Podemos hipotéticamente vayan juntos a las próximas elecciones, se produce el sorpaso al PSOE. Entonces, ¿podría haber un gobierno de izquierdas donde estuviera también integrado el PSOE? No lo creo. Yo creo que un PSOE doblemente derrotado de las elecciones y, por supuesto, con una crisis interna importantísima, seguramente con la salida de Sánchez, sería dominado por Susana Díaz y por Felipe González y precisamente no sería el PSOE de un acuerdo de izquierdas, sino que sería el PSOE de la gran coalición. Por lo tanto, por una parte no se le va a sobrepasar porque Podemos está perdiendo alianzas en el camino que intenta paliar con Izquierda Unida y, por otro lado, no se lograría sumar los votos del Partido Socialista y sí se lograría empujar al Partido Popular a una gran coalición.